¿Qué tal amigos de Mediacacha.com? Bienvenidos a este programa. Hoy, 27 de diciembre del año 2018. César Huerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Enrique? Como siempre, mucha información deportiva, sobre todo porque ya iniciaron los entrenamientos de pretemporada. Sí, por supuesto. Ahorita ya, mientras el América todavía trae un poquito la resaca del título, pues todos los demás ya están preparando armas, ya están entrenando, están preparándose para lo que será el arranque del torneo. Y obviamente, pues todos con la ilusión de arrebatarle ese puesto al América, ¿no? Sí. Será, será, pues, no sé, de mucha lucha, de mucho esfuerzo y ya veremos si realmente cumplen con su promesa de dejar al campeón como parte ya del recuerdo para el siguiente torneo, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si vamos a esta nota del regreso de Chivas al entrenamiento? El equipo de Chivas de Guadalajara regresó a los entrenamientos en sus instalaciones de Verde Valle y lo hizo con la incorporación de sus tres refuerzos hasta el momento. Dieter Villalpando, Irán Mier y Alexis Vega. Después del trago amargo en el pasado Mundial de Clubes, donde acabó en el sexto puesto, el rebaño sagrado comenzó a ejercitarse rumbo al torneo clausura 2019 de la Liga MX, en el que buscará revancha y ser protagonista. Pues ahí está la información, el Guadalajara está de regreso en los entrenamientos, Enrique. Sí. Estuvieron presentes ya tres de los cinco refuerzos confirmados hasta este momento, Irán Mier, Dieter Villalpando y el joven goleador, o que esperan sea el goleador del Guadalajara, Alexis Vega. Ellos ya trabajaron bajo las órdenes de Pepe Cardoso y hubo por ahí también algunas caras nuevas, ¿no? Como Tony Alfaro, este jovencito defensa central que viene de la MLS, Seattle Saunders ya no lo quiso allá, lo ofrecieron a todos los equipos de la MLS y nadie lo quiso. Entonces, ahora bien, no se aprueba hasta acá y parece que se va a quedar. Parece que va a ser un refuerzo más para el rebaño sagrado. Pues vamos a ver si Chivas termina por cuajar, por mostrar un equipo importante, interesante, yo llamaría interesante para el torneo. Bueno, más que buscar el campeonato y más que, por lo menos de arranque, no se me antoja pensar de esa manera. Sí, de otros equipos, pero de Chivas por el momento no, por este tipo de entradas y salidas que hubo en el cuadro rojiblanco. Para el Guadalajara sí va a ser muy complicado, Enrique, pensar en un campeonato, porque es verdad que se ha reforzado, pero pues a la hora que saca las cuentas, los refuerzos que han llegado se compran con el dinero que sale de las ventas. Entonces, resulta que se van futbolistas por igual cantidad de dinero que los que vienen, y en calidad futbolística, cuando lo pones en la balanza, pues es casi lo mismo, ¿eh? O sea, yo no creo que Guadalajara quede infinitamente mejor en calidad de su plantel respecto a lo que tenía el torneo pasado, no. Yo los veo muy parejón, es decir, otra vez va a ser un plantel cortito. Cortito, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos con esta nota de Luis Madrigal, quien llega al rebaño sagrado. El delantero Luis Madrigal fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Guadalajara para el clausura 2019. El atacante proveniente del Monterrey fue recibido por el director deportivo del club, Mariano Varela, así como por el director general del rebaño sagrado, José Luis Higuera. Las redes sociales de Chivas publicaron el video donde el ariete, nacido en Los Mochis, Sinaloa, lasmó su firma y posó con una bufanda del conjunto rojiblanco. Que voy a dar todo en la cancha por esta camiseta y que, bueno, vamos a dar muchos frutos a esta institución. César, hablando de las formas, me parece que si están todos los compañeros de la prensa, de todos los medios de radio, televisión y prensa, esperando conocer a los nuevos refuerzos, etcétera, etcétera, a mí se me hace como una falta de detalle o de educación el hecho que la directiva lo anuncie a través de su medio de comunicación. Me parece que, y además posterga la presentación a los medios a otro día. Sí, que va a ser hasta el viernes. Pues las formas en el Guadalajara no son precisamente las más adecuadas cuando se trata de la prensa. Hay muchas complicaciones en el trabajo día a día de la prensa provocadas por las formas que la institución tiene de manejarse. Esta es una, esta se les acaba de ocurrir, hace mucho tiempo que yo terminé por aceptar, con resignación te lo digo, que pues al final del día es negocio de ellos y hacen con el negocio lo que les venga en gana. Al final es de ellos. Y ahora han decidido acaparar la llegada de los refuerzos a través de sus medios, de su propia plataforma televisiva y de sus redes sociales, donde suben pues ahí el video, donde vemos al jugador firmando el contrato, le dirige algunas palabras el dirigente en turno, hoy es José Luis Higuera, mañana no sé quién será. Es así, parece que les ha dado por eso, pero no es la primera cosa que hacen que trabe de alguna forma el trabajo periodístico, ¿no? Simplemente, te pongo un ejemplo muy, muy, muy sencillo. En el palco de prensa del estadio, tú ya no puedes tomar una foto mientras esté el partido, o un video, o algo que puedas compartir a través de tu medio, o a través de redes sociales, ya no se puede. Porque ellos dicen que son, y sí lo son, poseedores de los derechos de transmisión, y que cuando tú transmites a través de una red social o donde sea un video, afecta sus intereses económicos. ¿Pero esto también ocurre para los 40 mil asistentes? No, no, el público en general, sí. ¿Los 40 mil personas pueden estar grabando y enviando? Exacto. Eso no les afecta a ningún interés económico, pero si lo hace la prensa, sí. Entonces, imagínate, ese tipo de cosas se vienen arrastrando desde hace un tiempo, ¿no? También hubo una época en la que no había acceso a los entrenamientos, hubo otra época muy larga en la que no había acceso a entrevistas, que los futbolistas, al término de un encuentro, no tienen obligación de pasar por la zona mixta donde están los periodistas esperándoles para ofrecer sus impresiones, no tienen la obligación, se pueden brincar. Entonces, las formas siempre son así. Sí, por una parte tratan a los jugadores como si fueran las estrellas del mundo, grandes personajes, y por otra parte los tratan como niños, imberbes, que no saben cómo tratar a la prensa, ni cómo defenderse, ni cómo afrontar una entrevista. Y no digo porque el periodista le vaya a agredir, no, me refiero con preguntas, sino ¿por qué no dejarlo que él mismo se desarrolle? Porque si bien la institución está buscando eso a través de su aparato, su área de desarrollo humano, ¿por qué no dejarlos? Y por qué también, por qué hacer esto que es la presentación de su jugador, primero en privado, a ver, ahí les va, tomen la información, como en el caso nuestro ahora, y después averiguamos, a ver, después se los damos a ustedes. Parece que es una falta de respeto, y bueno, pues ahí están, como tú señalas, las formas. Jesús Molina hace pruebas también en el campamento del Guadalajara. El mediocampista Jesús Molina llegó a Guadalajara para hacer un examen físico y chequeo médico en la clínica del doctor Rafael Ortega, ubicada en la zona de la Minerva. El nacido en Hermosillo, Sonora, llegó desde muy temprana hora este miércoles, donde incluso ya portaba indumentaria de chivas. Se espera que en las próximas horas, Molina sea presentado como nuevo jugador del Guadalajara. Bueno, pues ahí está Enrique, el que será el quinto refuerzo del Guadalajara, y me parece que es el quinto al que se le puede colocar esa etiqueta, ¿no? Porque hablábamos hace ratito de Tony Alfaro, que yo creo que no se le puede colocar la etiqueta de refuerzo. Tampoco los regresos, el caso de Ronaldo Cisneros, Carlos Villanueva, Alejandro Mayorga, son gente que ya pertenecía a la institución, que estuvo prestada en otros clubes, y que viene de regreso, ¿no? Los manda a llamar chivas para que vengan a jugar acá. Yo creo que a esos, pues tampoco les podemos llamar refuerzos. Jesús Molina, en cambio, me parece que sí aporta. A mucha gente no le ha gustado esto de que tenga un pasado americanista, que haya sido campeón con las águilas, pero... Pero ya pisó aquí terreno Ricardo Peláez, Luis García... Osvaldo Sánchez. Ha habido mucha gente que igual no pasa nada, pero al final del día, mientras aporten la cancha, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y creo que este Jesús Molina, el de hoy, a lo mejor no aporta lo mismo que hace cuatro años, que es cuando yo creo que era un gran refuerzo hace cuatro años. Pero este Molina de hoy en día, pues a lo mejor sí puede aportar en tanto experiencia, que eso me parece le falta al mediocampo del Guadalajara, y eso es por lo que lo traen. Entonces, ojalá aprenda a este joven y que le dé mucho de qué hablar al equipo, y sobre todo a la afición, que necesita ahora argumentos para enfrentar al archirrival América, en tantos aficionados que, de forma permanente, hacen jiribillas, bullying, se burlan, de todos los aficionados del Guadalajara. Y con justa razón. Bien, Carlos Salcido, pues se va, se va de Chivas, y para esto ha citado una conferencia de prensa el próximo sábado en el Estadio Acro. Después de disputar el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos, Carlos Salcido convocó a una rueda de prensa este sábado en el Estadio Acro. El próximo 29 de diciembre, a las 12 horas, daré una conferencia de prensa para hablar de mi salida de Chivas y sobre mi futuro. Además, para agradecer a todos los que han seguido mi carrera en todos estos años. publicó Salcido a través de sus redes sociales. Quien fuera defensa del Guadalajara, jugó su último encuentro el 18 de diciembre ante el Esperance Sportive de Túnez, en juego por el quinto y sexto puesto en el Mundial de Clubes, donde su última acción fue anotar desde la tanda de penaltis. Pues ahí está la información, Enrique. Carlos Salcido me parece tema aparte. Yo creo que podemos diferir en opiniones y al final cada persona que nos ve, que nos escucha, tendrá su propio criterio. Pero a mí me parece que la forma en que han sacado a Carlos Salcido del equipo, porque eso han hecho, él no quería irse, lo han sacado del Club Deportivo Guadalajara por la puerta de atrás, aunque hoy le presten la puerta del frente para que pueda despedirse en una conferencia, pero la forma en que lo echaron a mí me parece de lo más incorrecto que ha hecho últimamente la directiva, porque Carlos Salcido, le guste a quien le guste, es un tipo histórico para el Club Deportivo Guadalajara. Es el último, que ahorita no, no hay un ícono de ese tamaño. No, 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 no. O sea, en el Guadalajara es lo más importante. Quitas a Salcido y te queda de referente, y sobre todo hechos en casa, no hay, porque el referente hoy día en el vestidor y el que va a asumir ese papel de líder dentro de, es Yair Pereira, pero Yair Pereira no es formado acá, puede que le tenga cariño a los colores, seguramente se lo tiene, pero no es hecho acá, no es una figura como Mar Bravo, como Ramón Morales lo fue en su momento, a pesar de que no fue hecho aquí, como ahora mismo Salcido. Incluso Ramón Ramírez. Ramón Ramírez. Que no venía de... No hay una figura de ese tamaño y de ese peso en el Guadalajara, Salcido es el último, y resulta que como otras figuras en el pasado, la directiva lo despide de fea manera. Claro. Bien, pues en esperanza, con la esperanza de que Carlos Salcido, pues en sus palabras del próximo sábado, pues agradezca, especialmente creo que lo hará hacia la, bueno, hacia su familia, hacia la directiva, y también sobre todo... A los compañeros. A los compañeros, a la prensa, y a la afición que tanto le ha apoyado. Sí, seguro, seguro. Pues bien, vamos ahora a Monterrey. ¿Cómo ves? Vamos. Que ya llega por allá... Hombre. ...el buen Saldívar. El delantero mexicano Ángel Saldívar arribó esta mañana a Monterrey para integrarse de manera definitiva con los rayados. Saldívar será sometido a las pruebas médicas de rigor y realizará su primera práctica con la camiseta albiazul en la tarde en las instalaciones del barrial. A su llegada mencionó que está puesto para ser uno de los ejecutores de penales si se presenta el caso. Creo que este... es una buena oportunidad para mí. Estoy agradecido por el interés que tuvo Rayados de poder estar aquí. Vengo a un gran club y espero darle muchas alegrías a esta afición. Para Media Cancha informa Roberto Molina Hernández. ¿Cómo ves esa la llegada de Saldívar a Monterrey? Ahí está el chelo. Yo creo que le puede ayudar. Es cierto que la competencia no es sencilla. No. Y a él le va a ayudar mucho a crecer meterse a un club con extranjeros en el vestidor. Porque acá convive entre personas iguales de cultura, de formación, casi todos, de las mismas costumbres, la misma idiosincrasia. Pero allá se va a ir a parar en un nido, no sé si de grillos, pero sí se va a topar con algunos que son bastante grillos. Y han hecho grupo. Y que han hecho grupo. Exacto. Por supuesto. Llegar y adaptarte a un grupo ya hecho no es sencillo. Para el crecimiento personal me parece que sí le va a ayudar. Qué bueno que Guadalajara decidiera prestarlo sin opción de compra. Eso habla que a lo mejor la directiva, el propio Pepe Cardoso, sí están con la idea no de desprenderse del futbolista, sino de que crezca y meterse un vestidor con tan buenos extranjeros como los que tiene Monterrey. Me parece que lo obliga a crecer. Porque si no lo hace no va a tener oportunidad de disputar minutos, de marcar goles. Tiene que crecer el chelo. Me parece que el Monterrey puede dar ese estirón y luego que regrese Chivas. Ojalá regrese, ojalá regrese a Guadalajara ya fogueado con esta capacidad que él tiene para estar presente en el momento indicado donde está la pelota para tirar a gol y que se afine, que le caiga el 20 que Chivas es otro rollo. Exacto. De que Monterrey dentro del lugar, dentro de la Sultana, bueno, pues eso es lo máximo. Pero fuera de allí, la verdad, pues sí, lo ven y mira allá va fulano, Sultano, pero no tiene este arrastre. No, no, no. Fuera de ahí es un equipo más. Más, bueno, más. Bien, pues vamos a una pausa comercial. Regresamos. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. Bitbo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Bueno, ya estamos de regreso de este corte rápidamente. Ya que estábamos en Monterrey, vamos a continuar allá porque hay más información. Los rayados acaban de confirmar un nuevo refuerzo. Medios paraguayos aseguran que el joven Adán Barreiro de 22 años de edad y a quien apodan El Zorrito será el nuevo delantero de Los Rayados para la próxima temporada. Se dice que Barreiro ya hizo el viaje a Monterrey y que estará llegando en las próximas horas para ser sometido a las pruebas médicas de rigor. Barreiro tuvo una productiva campaña con el Nacional de Paraguay anotando 19 goles en 40 partidos. Para Media Cancha informa Roberto Molina Hernández. Seguimos en la Ciudad del Norte. Ahora vamos con el equipo de Tigres. El defensa de los Tigres Juan Sánchez Purata resaltó que los jóvenes del plantel felino tendrán mayores posibilidades de jugar en clausura 2019 por la regla 20-11 y que él está listo por si lo requiere el técnico Ricardo Tucaferretti. El equipo se encuentra trabajando muy fuerte la verdad muy intensos estamos trabajando a dobles sesiones en algunos días y bueno estamos igual poniendo mucho énfasis en todos los aspectos tanto en el aspecto ofensivo en el aspecto ofensivo en la posición de la pelota y bueno como de los minutos que comentas muy motivados estamos muy motivados los jóvenes los que damos esos minutos para la regla sabemos que ahora son más y bueno sabemos que primero Dios y en consideración del cuerpo técnico tendremos un poco más de participación en este torneo. Bueno Enrique ya que estamos hablando de esto que es la pretemporada hay equipos que ya la comenzaron y otros como el Cruz Azul que la va a comenzar este jueves el subcampeón ya está de regreso a los trabajos con todas las promesas si claro luego de perder la final del torneo apertura 2018 ante América Cruz Azul regresará este jueves a planear lo que será el trabajo para el clausura 2019 y como desde hace 21 años ir por el título de nueva cuenta con la promesa hace un par de semanas del técnico portugués Pedro Caixinha que este equipo va a ganar el plantel celeste reportará en sus instalaciones de la Noria en Xochimilco para iniciar la corta pretemporada a las prácticas reportarán los refuerzos Orbelín Pineda el uruguayo Jonathan Rodríguez y el juvenil ex de Chivas de Guadalajara Alexis Gutiérrez para aportar lo suyo en la búsqueda de este ansiado título yo espero mucho el equipo crucesor sobre todo viniendo la promesa de Ricardo Peláez con esa enjundia que tiene con esa fortaleza física y mental que siempre la ha caracterizado y como se enfrenta y como da la cara ante la prensa reconoce errores reconoce situaciones y dice señores el próximo torneo pues me dejó ver que van a ser campeones pero si asume el fracaso como propio es un hombre que no huye a la responsabilidad y da la cara a los dos días luego luego oye hay dirigentes que deberían aprender mucho de eso no es que me acuerde yo de José Luis Higuera pero tendrían bastante que aprenderle igual que tú Enrique millones de aficionados están esperando también bastante el Cruz Azul porque de por sí ya era un plantel bastante interesante con muchísima calidad me parece que bien dirigido Caixinha ha hecho sobre todo en la parte mental me parece que ha hecho un gran trabajo para ir sacando poquito a poquito los fantasmas y ahora le sumas a Orbelín Pineda y a Jonathan Rodríguez que ya pasaron los exámenes médicos que están completamente listos para hacer refuerzos me parece que este Cruz Azul es un cuadro de muchísimo muchísimo respeto y que desde ahora aunque apenas comience su pretemporada debe ser marcado como favorito del título definitivamente yo ya casi casi lo estoy visualizando levantando el trofeo de campeón que tanto han ansiado por más de 21 años a menos que sea una final Cruz Azul Chivas ahí si no te daría la razón si es contra cualquier otro sí ojalá que la gane después de tanto tiempo la merece la merece por los esfuerzos y por el trabajo que ha hecho no porque no ha sido campeón en los últimos años sino porque le ha apostado si en algún momento no han sabido manejar la situación pues ya será bien pues seguimos con oye ¿qué crees? ¿qué? jornada 2 Atlas recibe del próximo 2019 Atlas recibe al América ya están los boletos a la venta ¿cómo? ¿desde ahorita? sí, sí, ya quieren aprovechar algunos dicen que es muy caro bueno caro será para ver al Atlas a lo mejor pero para ver al equipo campeón puede ser barato pues sí todavía no termina el año y Atlas ya anunció los precios para su presentación como local en el Estadio Jalisco ante el América en la fecha 2 del clausura 2019 los boletos rodan desde los 250 hasta los 2 mil pesos dependiendo la zona del coloso de la calzada Independencia donde podrás encontrarlos en línea a través del portal de superboletos.com dicho encuentro entre zorros y águilas se disputará el viernes 11 de enero a las 21 horas cotejo que será atractivo por la visita del campeón del fútbol mexicano bueno Enrique ¿cómo ves? estos precios el Atlas el Atlas Gustavo Guzmán presidente de los rojinegros del Atlas a veces y digo a veces espero no se ofenda a veces tiene actitud de dirigente pusilánime porque meterle este gancho al hígado a la afición de ponerle boletos los más baratos a 250 pesos para el primer partido como local aunque sea el campeón pero es el primer partido como local del año me parece una canallada me parece una cuchillada por la espalda a la afición que no se merece porque esta afición de por sí ya ha sufrido bastante Enrique es una afición maltratada durante 67 años sin un campeonato que además los últimos torneos han sido de vergüenza, de pena absoluta y lo que haces empezando el año es subirle los precios al triple o sea, es increíble, increíble de verdad y se lo digo con todo respeto, pero ojalá cambie su actitud como dirigente para entender que el mayor tesoro quizá el único tesoro que tiene el Atlas hoy en día es su afición porque es una afición muy noble, que ha aguantado de todo, que apoya, que es fiel que está ahí, que pues sí le gritan fuera a Guzmán, pero pues usted se lo ha ganado ¿Qué querías que le dijeran? ¿Qué querían? No, muchos años Guzmán, no, obviamente no claramente no, ojalá entienda que el tesoro del Atlas es su afición. Fíjate, se me antoja algo, el hecho de que la directiva quiera tanto la afición y le respete tanto y le admire tanto y le sea, ahora la directiva debe serle fiel a la afición, que le diga, oye, ¿sabes qué? Correspondo a tu fidelidad los boletos, todos, puestos a 100 pesos imagínate, ¿qué diría la médica? si venimos a este estadio, todos los boletos están a 100 pesos o sea, ¿cómo nos estarán viendo? y además decirle, ¿sabes qué? Aunque seas el equipo campeón para mí lo importante no es tanto la recaudación, sino es ser fiel en los momentos de mayor gloria futbolística viniendo el campeón, donde yo pongo los boletos ponte un, en la parte de abajo a 100 pesos, toda la parte de arriba a 50 ¿y sabes qué? Sería algo impresionante y si fuera todavía tantito más inteligente, Enrique dirige la venta, tiene dos semanas para hacerlo, para que vaya gente con su carnet rojinero que vaya gente identificada con el Atlas y llenas el Jalisco de rojo y negro, no de amarillo, como se los van a llenar, porque ¿quién va a pagar tanto dinero? 2 mil pesos en palco ¿quién va a pagar ese dinero por ver este partido? los de la América, los que están orgullosos de su equipo, los que han sido bien tratados con resultados en la cancha en los últimos torneos, porque estos que están maltratadísimos por la dirigencia en cuanto a resultados no van a pagar esas cantidades, los van a pagar los de la América y le van a llenar el Jalisco de amarillo, que pena pero eso sí, como el business es, no importa que estén todos de amarillo, siempre y cuando haya llegado a las arcas dinero, para eso no es pusilánime para eso es muy inteligente pues, ni modo, ahí está ahora sí que la moneda en el aire bien, México se medirá este 26 de marzo ante un equipo paraguayo ¿quién crees que dirige? Juan Carlos Osorio La selección mexicana de fútbol sostendrá un partido amistoso en fecha FIFA frente a su similar de Paraguay que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio ex entrenador del tricolor la Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó este miércoles sobre dos encuentros que tendrá el combinado de la Albirroja, el 22 de marzo de 2019 enfrentará a Perú en la cancha del estadio Red Bull de Nueva Jersey y el día 26 del mismo mes lo hará contra México en el Levi's Stadium en Santa Clara, ambos a celebrarse en Estados Unidos ¿Cómo ves? Hombre, divertidísimo como yo me encantaría estar en ese partido este, volver a escuchar al profesor Osorio digo, a mí me trae buenos recuerdos a pesar de que los resultados pues no me son tan gratos evidentemente pero bueno, siempre será interesante a mí me encantaría ver si en Paraguay va a aplicar la misma si va a hacer el señor rotaciones si va a armarles tres equipos y van a hacer ocho cambios de un partido a otro quiero ver y a ver si allá lo aguantan también mira, yo no tuve el gusto el privilegio de conocerle sin embargo a mí siempre me simpatizó tú lo sabes, en los programas siempre me parece mostrarle un voto de confianza hacia él le deseo la verdad que haga el mejor partido de su vida ante México pero que lo pierda entonces pues sí, verdad el mejor de su vida pero que lo pierda dirigiendo a Paraguay que México gane pues vamos de forma pues va a ser en Estados Unidos sí va a estar con México muy apoyado por su afición seguro entonces creo que va a jugar en casa claro entonces bueno por ahí van mis deseos para este 2019 para México en su primer partido ya en la nueva era del técnico que ya se confirmó ¿no? César sí, 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 sí ¿ya está confirmado? sí ¿ya está? ¿o casi ya está? ya casi pero seguramente será el Tata ojalá nos pague ese 7-0 ¿no? a mí no se me olvida digo que el que a hierro mata ¿no? ¿no dicen? sí, pero se antoja más en un torneo no tanto en un juego así de no, pero para esos moleros que le llaman que no lo es pues molero pero no, pero ya no te vas a topar a Paraguay ya no vamos a Copa América ya pues a menos que una Copa del Mundo estaría sensacional ¿verdad? pero mientras tanto pues que caiga el 7-0 mientras sí que la pague ya luego vemos bueno, gracias Alfred nos damos mucho gusto gracias gracias, gracias siga con nosotros en Mediacancha.com ¡Gracias!